saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre una pareja que está súper súper feliz se trata de musicólogo el libro y ana carolina quienes ayer estaban celebrando el cumpleaños de musicólogo en parece una villa algo y dieron la sorpresa a todo el mundo que estaban esperando un hijo ana carolina es su cuarto hijo y el segundo de la pareja ana carolina en su cuenta de instagram publicó lo siguiente publicó una foto de su estado como está al igual que puso un mensaje en esa foto que se lo haré a continuación y dice lo siguiente hola buenos días a los mejores seguidores del mundo quiero darle las gracias por sus felicitaciones sorry por tenerlo en secreto en un live más tarde les explico las razones esta es mi razón de estar gorda pero feliz ahora soy madre de cuatro gracias a papá dios que en esta situación que estamos pasando en vez de darme el corona me regaló la mejor bendición un bebé esta pareja es una de las más famosas y exitosas del género urbano últimamente y nada expresarle las felicitaciones a esta pareja que es querida por todos por otro lado también tenemos que anoche se realizó el live de presidente con la amenaza y que fue un éxito estuvimos disfrutando anoche de todas las canciones del nene el vídeo cuenta con más de 84 mil reproducciones en youtube y las demás redes sociales la amenaza y auspiciado por presidente si tú también disfrutaste de este live de anoche comenta aquí debajo y dale me gusta a este vídeo hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo solamente suscríbete a nuestro canal y comenta aquí debajo hasta un próximo vídeo de este su canal team urbano y